muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos un día más al canal bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal en este caso vamos a ver este nervio tan tocho que ha recibido esta melusi esta operadora defensora melusi que sinceramente no me esperaba para nada que le hiciesen este cambio bastante bastante grande dejadme en los comentarios como siempre digo este tipo de vídeos me gusta saber qué pensáis que opináis como digo en los comentarios se agradece muchísimo ya sabes que un like con la suscripción se agradece más todavía y bueno para la gente que no sepa estoy haciendo un sorteo en el vídeo que ahora mismo estará saliendo aquí ahora mismo en pantalla así que amigos si quiere participar que participa darle al botón y estarás dentro así que no me entretengo más os dejo con el vídeo os dejo con lo bueno y ahora sí que sí disfrutar hasta allá vamos a ver a melusi en este que en este caso lo dicho es que como iba diciendo se me hace bastante bastante raro verla con la mp5 aquí en pantalla me hace se me hace bastante raro la verdad aunque bueno he visto hay comentarios y demás que que te parece el cambio de esa t5 que es el arma de lesión que yo simplemente era la considero la mejor arma del juego sin ninguna duda sin ninguna he dicho dura sin ninguna duda por parte del bando defensor vale es la mejor arma para mí y la verdad es que han hecho este intercambio entre melusi y orix pues es pues eso ahora mismo melusi tiene esta mp5 y orix pues tiene esa t5 no pero bueno sinceramente la verdad es que me gusta el cambio sinceramente melusi es un operador que está bastante bastante roto la verdad es un operador que sinceramente molesta bastante es un operador que se coge bastante y la verdad para que para reducir ese pick por así decirlo para que la gente pues piense más a la hora de coger este personaje pues la han puesto un arma peor lógicamente que la t5 no muy pocas armas son mejores que la t5 o eso es una vamos eso es una opinión personal ya que cada uno piense lo que quiere pero realmente la t5 pues le daba como un plus a este personaje aparte de tener una habilidad que te cagas y unos dispositivos como puede ser el c4 y demás impresionantes pues bueno con la t5 ya era como algo más tocho no algo más top en ese sentido no entonces le han puesto esta mp5 para estabilizar un poquito más la balanza para que se coja un poquito menos o eso creo yo y la verdad es que me gusta el cambio sinceramente como dije ayer la mp5 no es un arma que la verdad me difrado de mucho en este caso también le han puesto la super 90 la escopeta de frost que si mal no me equivoco corregirme esta escopeta no la tenía antes no lo sé efectivamente esta escopeta no la tenía antes o si no sé no me acuerdo sinceramente pero bueno la super 90 no recuerdo verla en este operador a lo mejor es porque literalmente nunca he dudado en cambiar la t5 por esta escopeta la verdad es que lo vería o lo veo y lo sigo viendo y lo veré siempre sería absurdo cambiarla y la verdad es que con este mp5 va a ser igual no no se lo tenía la tenía bueno pues la verdad que lo que os digo en este caso la mp5 que también me lo estáis preguntando bastante no tiene la 1.5 vale como puede como puede tener dock en este caso no y como puede tener lo que en este caso tiene la 2.0 lo han dejado con como orix la verdad es que se han intercambiado como digo el tema del armamento y es una cosa que me mola bastante por lo que he dicho antes no ahora se va a coger un poquito menos o se va a pensar un poquito más a la hora de coger a este personaje pero como digo no me parece mala idea seguir utilizando este arma porque la mp5 me parece un arma estupenda me parece un arma literalmente que destroza pero lógicamente hostia que hostia le pega al micro pero lógicamente comparada con la t5 no tiene nada que ver no como digo yo que la mp5 me siento muy cómodo pero con la t5 la verdad es que me siento más no pero bueno simplemente vamos a probar la en casa del terrorista vamos a ver además como digo a ver de primeras me parece bastante raro verla así o me suena mejor dicho bastante raro verla así y escuchar que melusi tiene esa mp5 cuando nunca ha tenido cuando siempre ha tenido esa t5 la verdad pero como digo es una cosa que me mola bastante no así que lo dicho vamos a ir a un a un campo de maniobras vamos a ver qué podemos hacer no metemos el lobo solitario y vamos a pegar unos tiritos porque no metemos en casa del terrorista porque literalmente en partida rápida ya en el día 2 casi vamos es que no es mi día 2 no llevamos ni dos días aquí en los tts y ya ni busca partida así que imaginaos es que literalmente prefiero tío en estos casos que en estos servidores los lancen también en play y en xbox tío para que la gente los pruebe de más porque y aparte habría más jugadores tío que lo probasen más feedback más opiniones más cosas que la verdad es que pueden hacer que saquen a un personaje de una manera u otra no pero sinceramente siempre lo han tenido así así que así que eso la verdad pero bueno como puedo pero en este caso me luce con la mp5 tienes que la vio súper rara pero como digo la verdad es que me parece un cambio muy bueno vale y la verdad es que ni mucho menos estoy diciendo que la mp5 sea mal arma pero sí que es cierto que no es no es un arma comparada con la t5 vale que la t5 literalmente es un arma que a día de hoy la tienen lesión y oritz que por cierto ya hablaremos de oritz en otro momento pero la verdad es que el cambio me parece una maldita locura como digo se han cambiado el armamento prácticamente no así que así que eso no cuando se le tachan que en equipos no se sabe vale no se sabe fichas y demás pero ha dicho vas a vas a jugar un bueno esta esta pequeña caza del terrorista para probarla no para ver a esa melúchino con esa mp5 que como digo es bastante rara verla con este arma pero bueno habrá que acostumbrarse y sobre todo una cosa que me dijo ayer caramelo es como que ahora nos vamos a tener que acostumbrar a el tema del sonido del arma siempre hemos dicho hostia escuchamos la mp5 vale pues la tiene dos y luego que en defensa no la puede tener otro más el arma de la icu la comando vale pues solamente si cuya tiene icu sin verla es a lo que me refiero entonces ahora es como que nos vamos a tener que adaptar otra vez y a la hora de escuchar una mp5 pues tenemos que tener en cuenta que ahora pues la tiene pues bueno esta melúchino este doc y este rock no y la verdad es que como digo me mola sinceramente que hagan estos cambios porque no son armas malas ninguna ninguna de las dos y es como joder otro aire aire distinto al personaje sabes y me mola tío no sé me mola pero de todas formas lo dicho dejadme dejadme que pensáis que opináis en los los que me luces no sirve para nada no estoy de acuerdo contigo sinceramente menos es un operador que está súper fuerte a día de hoy es un operador que se utiliza muchísimo y es un operador que a día de hoy se banea más todavía por el por culo que da hablándolo así en claro es un operador que jode muchísimo para los atacantes y la verdad es que siempre se ha hecho de banear es sinceramente no pero bueno eso la verdad como digo sinceramente yo personalmente si utilizo melúchino no la voy a dejar de utilizar porque tenga la mp5 la verdad me parece un arma espectacular sinceramente y ni mucho menos la dejaría de utilizar a lo mejor hay gente así pero ni mucho menos la dejaría de utilizar por por cambiarle no es a t5 a a la mp5 no que como dios si me dices que le han cambiado a la t5 por la como se llama este arma la xpx no x el arma de valquiria y el arma igual de de guarden perdón si me dices que te la han cambiado por esa vale te digo vale ahora melúchino se va a utilizar prácticamente nada porque porque el arma es una maldita mierda es así pero es que melúchia día de hoy el cambio que ha recibido es literalmente cambiamos la de 5 por la mp5 un cambio que va a hacer que ahora mismo pues se piense un poquito más la gente manejar el personaje en utilizar el personaje y aparte pues bueno joder también esto es una cosa más personal mía yo pienso que es como para darle otro aire distinto al personaje no la verdad es que me encantaría ver a sledge con otra arma distinta que la que vamos el típico fusión de siempre me encantaría ver a zermite con otra arma distinta que vamos que la que tenemos siempre no y la verdad es que es a lo que me refiero es a lo que me refiero que cambien el arma del personaje tío me mola bastante porque es como vale cambiamos el arma pero la cambiamos a un arma que sigue estando bien no está rotísima no está cheta como como la t5 pero es un arma que está bien vale así que eso así que así que eso vamos es algo que me refiero es mi opinión que no me guste melúchia a mí no me gusta claro es tu opinión y es respetable totalmente sabes que a mí a mí por ejemplo no me gusta melúchia enfrentarme contra ella por eso siempre la baneo y realmente que le hayan cambiado un arma u otra no va a cambiar mi manera de pensar en mi manera de banear a este personaje porque la verdad es que pienso que la habilidad de este personaje me parece una auténtica locura vale es una habilidad que toca mucho los cojones y una habilidad y un personaje que se banea por la habilidad no por el armamento vale sledge body así ojalá el arma de bill ojalá ojalá no pero eso es a lo que me refiero sabes tipo ver ver armas tío yo nunca me imaginaría tipo cuando sacaron a melúchia nunca me iba a pensar ver a melúchia con la mp5 sabes lo que te quiero decir claro como nos hemos acostumbrado a utilizarla con la t5 es como si tú ahora mismo me cambias el arma principal de zirma o el arma principal de ivana sabes es como algo totalmente distinto sabes y hay que acostumbrarse a utilizar el arma de marzo nada eso es una colada que te cagas eso es una colada que te cagas pero bueno esas sordos así que eso vamos eso es lo que pienso no sobre este sobre este cambio de melúchia no me gusta la verdad que me gusta no hay no hay más que decir me mola bastante sinceramente me parece un personaje muy bueno un personaje que se va a seguir utilizando veremos a ver si se banea más o menos yo pienso que se va a seguir baneando lo mismo pero a ver veremos a ver cómo como entra esto al juego como lo valor a la gente y veremos a ver qué tal así que nada y la verdad que me gusta este cambio sinceramente si napIt no cabe no NO Problem no no